Gracias por esperarnos. Les decía que el doctor Rodrigo Olivares Caminal está en Londres, es profesor de la Universidad de Londres, es argentino, es especialista en deuda soberana y obviamente ha tenido estas 48, 72 horas para observar lo que ha ocurrido, el fallo de la Corte Americana que ratificó lo decidido ya en primera instancia por el juez Griesa y la Corte de Apelaciones y las reacciones del gobierno argentino. Así que lo vamos a saludar. Rodrigo, ¿cómo le va? Carlos Mira acá en Buenos Aires, ¿cómo está? Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Le pregunto sus primeras reacciones frente a lo conocido y a lo que también hemos sabido del gobierno argentino, este intento de cambio de jurisdicción para pagar a los acreedores reestructurados. Ahora la posibilidad de, con el levantamiento del stay, no se pague el vencimiento a esos acreedores el 30 de junio. En fin, ¿cómo está viendo todo desde allí? Carlos, bueno, son varias preguntas en una misma, pero trato de ser sintético. El tema del fallo a mí no me sorprende en lo más mínimo, era algo que era previsible. Yo escribí un artículo ya en el año 2009, donde anticipaba un poco este desenlace. Realmente también un poco la actitud religiosa del gobierno tampoco ayudó mucho. Y la realidad es que ahora estamos hablando y considerando diferentes opciones. A mí particularmente la de que el gobierno iba a hacer un canje con un nuevo bono y cambiar la jurisdicción, desde un punto de vista técnico-legal, no me parece una opción viable. No obstante ello, igual creo que hablar de ello ya es hablar del pasado. Cuando los abogados del gobierno argentino se reunieron el día de ayer con Griesa y dijeron que esa, de acuerdo que está reportando la prensa nacional e internacional, eso ya no es una opción que está siendo considerada. Entonces, o sea, vendría a ser que los abogados argentinos dejaron sentado por escrito que esa no era una opción que estaba siendo considerada por el gobierno. Entonces yo creo que ahora lo único que habría que ver sería, miras al futuro, cuáles son las opciones que se representan a la Argentina. Rodrigo, aquí un referente muy importante de la oposición, a tal punto que es ya un candidato lanzado a la presidencia, es jefe de gobierno de la ciudad, me refiero a Mauricio Macri, dijo que lo único que nos queda es ir sentarnos en el juzgado de Griesa y preguntarle al juez qué quiere que hagamos. ¿Es tan estrecho el margen que tenemos? Carlos, yo, en primer y principal coincido plenamente, hay una realidad, se agotaron todas las instancias jurídicas y además de eso la Argentina no dio ningún tipo de confianza o garantía luego de haber agotado todas las instancias. Más allá está decir que hace más de 10 años se viene burlando de la justicia americana, ¿no? O sea, burlando en el sentido de que cada vez que hay una orden judicial trata de hacerlo imposible por no acatarla y de hecho ha habido pronunciamientos de los más altos funcionarios en prensa oral y escrita diciendo no vamos a acatar las órdenes, ¿no? Entonces, yo creo que no queda mucho margen. Rodrigo... Perdón, perdón, Carlos, ¿me decías? No, le quería preguntar que el ministro a su vez ha dicho que, bueno, se nos presenta el caso como un fallo de, en números redondos, 1.400 millones de dólares, pero que en realidad eso no es cierto porque, bueno, pagándolos se disparan a creencias por 15.000 millones para holdouts nuevos y por eventuales 120.000 millones para acreedores reestructurados que reclamen igualdad de condiciones. ¿Coincide con eso? Yo creo que esa es una posición tal vez un poco dramática, pero igual, no obstante ello, yo creo que hay que ir poniendo paños fríos y hay que ir abordando los problemas uno por uno. Yo creo que el problema principal es tratar de buscar una solución de acá al 30 de junio, aunque la realidad es que lo del 30 de junio es, en cierta manera, ilusorio porque los bonos tienen un periodo de gracia de 30 días. Entonces, por más que Argentina no pague el 30 de junio, tiene hasta el 30 de julio para honrar el pago de los bonos que entraron al canje. Con lo cual, eso nos da un margen de más o menos 40 días. En estos 40 días, la realidad es que si la Argentina se sienta seriamente a negociar con los acreedores, perdón, con los holdos que hicieran juicio, la Argentina yo creo que tranquilamente se podría arribar a un acuerdo, un acuerdo en el cual se le acuerda pagar a ellos el monto adeudado, lo que está en sentencia firme de la Corte, pero ese pago se haría recién a partir de enero del 2015. De esta forma, se agota el derecho de aquellos que entraron al canje a reclamar la diferencia. ¿Por qué? Porque hay una cláusula que expira el 31 de diciembre de este año, entonces, que le da el derecho a esos acreedores, a los que entraron al canje. Entonces, si se acuerda un pago que produce efectos a partir del año que viene, se podría evitar el reclamo de lo que el ministro... En base a lo que usted me dice, las cifras del ministro serían 120 millones, billones. Con relación a los otros acreedores, sí, es un tema latente, pero la realidad es que ellos todavía no tienen sentencia firme. Entonces, de nuevo, por eso yo a mí me gustaría dividir el problema en tres, ¿no? Rodrigo, le pregunto, aprovechando que usted vive allí, ¿cuál es? Hoy ha habido un editorial muy duro, The Washington Post, respecto de la posición argentina. Me gustaría si usted nos puede contar cómo se ve en la plaza financiera de Londres la actitud argentina, si ha tenido algún efecto, si ha sido comentado, si ni siquiera la plaza lo registró, la actitud, digamos, del gobierno. ¿Es un tema allí o, digamos, esto ni siquiera se registra? No, definitivamente es un tema. Es un tema por el peso que tiene a nivel global. No la Argentina del peso económico, sino el impacto que esto puede tener en otras reestructuraciones a nivel global. Recordemos que la Unión Europea está saliendo de una crisis de deuda soberana y también recordemos que hay muchos otros países que cada tanto tienen que hacer frente a compromisos apremiantes con su deuda. Entonces, o sea, es más que nada cuál va a ser el futuro en la reestructuración de deuda y no tanto la Argentina. No obstante ello, hay una serie de yo, perdón, yo estoy involucrado en una serie de grupos de trabajo a nivel de políticas públicas, ya sea con el gobierno británico, ya sea con organismos multilaterales, con instituciones de derecho, en los cuales estos temas se reven continuamente. La prensa especializada también lo está cubriendo. Por ejemplo, hoy en lo que es mi mañana estuve en el teléfono hablando sobre precisamente este tema con diferentes agencias de noticias británicas, también hablando un poco del caso de Irak y ahí es donde se ve esto más en forma global, ¿no? O sea, recordemos que Irak en este momento está al borde de una guerra civil y podría haber una partición de su territorio y qué pasaría eventualmente con las deudas, ¿no? ¿Y cuál es la apreciación suya o la que usted recoge de sus colegas allí en la plaza de Londres respecto de la profesionalidad, por ponerle un nombre, con la que el gobierno ha manejado este caso? Carlos, le estoy sincero, en ese sentido la prensa local o el gobierno británico no tiene injerencia, pues es un tema de políticas argentinas, en ello no hay opinión. O sea, si usted me pregunta, o sea, le puedo decir un poco cuál es la opinión o el sentimiento del mercado, el sentimiento del mercado... Sí, sí, eso le preguntaba, Rodrigo, no por el gobierno británico, sino por la plaza de... por el mercado. Ok, el mercado, la plaza financiera ve que hay una Argentina necesitada a nivel macroeconómico, una Argentina que tiene que tener acceso a los mercados, una Argentina que arregló con YPF y una Argentina que arregló con el Club de París para poder acercarse a la emisión de títulos públicos. Pero por otro lado, o sea, me parece que hay un ángulo que lo descuidó mucho y que la verdad, o sea, no agarró a nadie por sorpresa. Le puedo decir que casi la totalidad de la plaza esperaba un desenlace como este, ¿no? O sea, el desenlace esperado era que la corte no iba a tomar el caso. Lo único que había duda era si se le iba a dar curso o no al fiscal general, pero era casi definido que la corte suprema no iba a tomar el caso. Le hago una última pregunta, Rodrigo, forzando un poquito la imaginación y suponiendo que recibiera un llamado de urgencia del gobierno argentino para asesorarlo y, bueno, presentar una propuesta final como para salir de este atolladero. ¿Qué recomendaría? Yo, o sea, primero y principal, mostrar voluntad conciliadora y, segundo, sentarme a negociar seriamente con los acreedores, en este caso los holdouts, los que tienen sentencia firme, a ver cómo se puede llegar a hacer un acuerdo donde se garantice el pago de su deuda, pero con un efecto suspensivo hasta una vez que haya prescripto la cláusula que le da el derecho a aquellos acreedores que entran al canje. En pocas palabras, llegar a un acuerdo que produciría efectos a partir de enero del 2015, pero obviamente para ello la parte un poco más complicada es que la Argentina va a tener que dar algún tipo de garantías de que va a honrar su palabra en caso de llegar a un acuerdo como dice, ¿no? Bueno, le mentí, me vino a la mente otra curiosidad y con esto sí lo despedimos y le agradecemos este tiempo, Rodrigo. La Argentina para el tema Repsol y para el tema Club de París ya ha emitido una cantidad importante de bonos, ¿no es cierto? Algo así como entre ambas cosas más de 10.000 millones de dólares, ¿no está un poco saturada, digamos, la plaza de bonos argentinos? Estas emisiones, si no me equivoco, son a nivel local, ¿es correcto eso? Para el caso de YPF, bueno, fueron bonos que se entregaron, para el caso de YPF con Repsol, digamos, se entregaron, Repsol los vendió inmediatamente en el mercado secundario porque estaba garantizado que Argentina va a entregar tantos bonos como fueran necesarios para que vendiéndolos Repsol obtuviera lo que quería y esa operación está terminada, digamos, pero bueno, esos bonos siguen circulando porque alguien los compró. Y bueno, seguir tirando más bonos al mercado, no sé si no es un poco, bueno, abusivo, ¿no? Carlos, o sea, abusivo no, o sea, riesgoso sí. La Argentina es un país que, a mi parecer, tiene un alto nivel de deuda, lo ha tenido históricamente, pero se ha vuelto en un problema endémico. O sea, si uno mira retrospectivamente, la Argentina defaulteó en el 82 con la Guerra de las Malvinas, defaulteó en el 92, defaulteó en el 2002, o sea, hay ciclos de 10 años. O sea, si usted me pregunta, ¿por qué no en el 2012? Bueno, pues el default del 2002 sí quedó abierto hasta el 2005 y hubo una segunda ronda en el 2010. Entonces, o sea, ¿cuándo se produce ese nuevo ciclo de 10 años? Claro. Si es contado a partir del 2005 o el 2010, no lo sé, pero la Argentina está empezando a tener un problema endémico. Entonces, o sea, eso es lo que me preocupa. Si usted recuerda algunos titulares cuando se anunció el canje de deuda y demás, es la quita más grande de la historia, pero es único, nunca más vamos a volver y demás. En algunos de mis trabajos académicos, o sea, tengo esas citas, y es más, tengo una cita contrastando una frase de Nicolás de Avellaneda, donde dice, te debemos honrar nuestra deuda, básicamente, no tengo la cita presente en delante mío, pero Nicolás de Avellaneda diciendo, vamos a honrar la deuda, cueste lo que cueste, y una cita del presidente en aquel momento diciendo, o sea, vamos a hacer la quita más grande de la historia, o sea, no nos interesa honrar la deuda. Entonces, o sea, es un poco el contraste de cómo ha ido cambiando la Argentina, ¿no? Rodrigo, ha sido muy amable para este contacto con nosotros desde Londres. Le dejamos un abrazo y, bueno, no falta la oportunidad para que volvamos a conversar. Esperemos que con soluciones más cercanas. De todas maneras, mucho gusto.